Hola, bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a analizar cómo funciona un mercado de trabajo. Vamos a ver conceptos como productividad física y económica del trabajo, también economías de aprendizaje y el efecto de los salarios mínimos. También veremos que hay límites económicos a lo que un empresario puede pagar a sus trabajadores y esto poco tiene que ver, o prácticamente nada, con la explotación o supuesta avaricia de los empresarios. También vamos a ver cómo mercados de trabajo y de bienes sin restricciones impulsan incrementos en la productividad económica de los trabajadores y esto también, a su vez, impulsan crecimientos en el sueldo que pueden cobrar esos trabajadores. Vamos a ver también los problemas que genera la política y su complicada relación con los empresarios establecidos, que no tienen muchas ganas, muchas veces, de competir con las nuevas empresas que van surgiendo. Vamos a ver cómo ser pro-empresa y ser pro-mercado son conceptos radicalmente diferentes y modelos de sociedad que generan también resultados muy diferentes. También vamos a ver por qué algunos países expulsan trabajadores mientras que otros los atraen. Y por último, veremos cómo las auditorías de igualdad y de género que tan de moda se están poniendo, por desgracia, no son más que una forma de dar salida laboral a la inteligencia de la izquierda. Y bueno, este es un fragmento de la entrevista que me hizo Andrea Margón. Espero que lo disfrutéis. Y ya me va. Me gustaría hacerte algunas preguntas también sobre mercado laboral, porque bueno, es uno de los temas del canal. Entonces, la primera sería que se suele decir que el salario de un trabajador va en función de lo que produce. Pero, ¿cómo se calcula esa productividad? Tenemos productividad física y productividad económica. Una productividad física es algo muy sencillo. Simplemente, ¿qué eres capaz de hacer? Los economistas, o sea, que eres capaz... Tus habilidades, pues no sé, en las mías, ¿cuántas clases de economía produzco? No sé, para... Pues en YouTube, ¿cuántos vídeos haces a la semana? Pues eso es una productividad física. Claro, pero un vídeo mío de YouTube no es lo mismo que un vídeo de radio de YouTube, porque evidentemente, pues uno tiene un público muy pequeñito, que soy yo, y otro tiene un público gigantesco. Entonces, además de la productividad física, tenemos un concepto que es el de productividad económica, que es ¿cuánto vale aquello que estás produciendo? Entonces, tenemos los dos. Productividad física, bueno, es un tema de qué puedes hacer y cuánto puedes hacer de eso y luego qué valor tiene en el mercado. Evidentemente, cuanto más escasas sean las más valiosas, es decir, más urgentemente demandadas por consumidores, sean las cosas que puedes hacer y además más escasas sean, pues estás en el lado ganador de la historia. Si eres alguien con unas habilidades relativamente generalistas y, es decir, no haces ninguno de los productos que haces, es especialmente valioso para los consumidores y además cualquiera puede hacer tu mismo trabajo, pues estás en el lado perdedor de la generación de valor. Al trabajador, ¿por qué se le paga? Simple y llanamente por la productividad económica, no la productividad física, la productividad económica. Cuánto haces y cuánto vale lo que haces. Ese sería algo así como un tope máximo de lo que se te puede pagar. Luego hay, luego evidentemente, en sistemas laborales muy eficientes, Irlanda creo que es un, tú seguro que sabes 100 veces más que yo de esto, pero Irlanda es uno de esos casos, Dinamarca o Alemania, son mercados donde los trabajadores tienen otras posibilidades. Tener otras posibilidades significa que hay otra empresa produciendo otra cosa y que a lo mejor puede utilizar tus habilidades para producir cualquier otra cosa. Eso significa que fácilmente puede ser que tu productividad económica sea más alta en otra empresa. Cuando tienes un mercado laboral eficiente, es decir, con pocas trabas y con pocas y con pocas, sí, con pocas restricciones a la movilidad de los trabajadores, los trabajadores tienen un incentivo muy grande a saber dónde sus habilidades pueden ser mejor colocadas o incluso a readaptar sus habilidades para ser colocados en una empresa que se considera que paga mejor y paga mejor usualmente porque produce más valor. Esta es la clave de tener un sistema descentralizado de empresas, es decir, y de competencia. Muchas empresas van probando cosas diferentes y usualmente las empresas que generan más valor son aquellas que pueden robar, robar es una palabra fea, pero son aquellas que pueden quitar los trabajadores a otras empresas. ¿Y cómo le quitan los trabajadores a otras empresas? Pues simplemente convenciéndolos y cómo los conven... En un sistema libre, evidentemente, en un sistema socialista le pegas un palo y le dices tú te vas de aquí para allá. Pero en un sistema libre, lo que terminas haciendo es decirle, ven aquí que te voy a dar un día más de vacaciones, una semana más de vacaciones, o te voy a dar una semana de vacaciones más y 10% más de sueldo. Claro, tú dices, qué bien, ¿no? Pues te mueves al otro lugar, pero puede venir otra empresa en otro lugar y decirte, pero es que yo produzco algo mucho más importante y quiero tus habilidades para producir esto. Entonces se genera un círculo muy beneficioso que es de empresas buscando lugares en competencia, lugares en los que generar más valor y trabajadores buscando a las empresas que generan más valor y adaptándose a las necesidades, adaptando sus habilidades para las necesidades que tiene la empresa para producir cosas de mucho valor. Y al final el que gana es el consumidor al final también. Y el trabajador, lo ganamos todos. Ganamos todos. El que no gana, y esto es el problema otra vez de la política, es el empresario establecido que está viendo cómo está siendo movido. Y este, aquí es donde los liberales nos diferenciamos de la gente que es pro empresa. La gente que es pro empresa es mucho mejor que la gente que es pro socialismo. O sea, hay diferentes niveles. O sea, mejor ser Guatemala, que es un mercado increíblemente restringido, que es ser Nicaragua, que es un socialismo ya casi completo. Pero entre ser Guatemala y ser, pues a Estados Unidos, pues a Estados Unidos. Aunque Estados Unidos se va, por desgracia, moviendo que además también al lado feo de la historia. Pero la idea es, un mercado restringido funciona mejor que la ausencia de mercado, pero un mercado sin restringir funciona 100 veces mejor que el mercado restringido. Para todos, menos para el que ya tiene una situación establecida, y la competencia puede terminar moviéndolo. Como la competencia puede terminar moviéndolo, aquí es donde diferencian algunos economistas, aunque esto viene de un tipo que se llama Franz Oppenheimer, aunque luego lo rescata Milton Friedman, que es cómo genera ingresos una empresa, cómo genera valor una empresa. Y habla de medios económicos y de medios políticos. Cuando hablas de medios económicos es la persuasión. La economía es la ausencia de, si quieres ver, o sea, te tengo que convencer de que compres mi producto, para eso tendrá que ser un buen producto, o al menos que tú lo percibas como un buen producto, y tengo que convencer a los trabajadores de que vengan aquí y se instalen, y de que es mejor lugar, y que no sé, y todo el mundo sabe que Google es la leche para trabajar. Y quiero trabajar ahí, ¿por qué? Tienen futbolines y puedo trabajar desde casa y cosas de esas. Y además tiene una estructura jerárquica muy horizontal. Pues eso gusta, ¿no? Pues como gusta quiero irme allí. Y además parece que funciona muy bien. Pero la clave es esta, no sabemos si funciona bien. Pues Google lo probó y funcionó bien. Si hubiéramos tenido un político que nos dice cómo tienen que ser las jerarquías, Google no aparece. Esa es la clave. Y los políticos tienen, en general los políticos y las personas, tenemos ganas de estar ordenando cosas, pero a veces no nos damos cuenta de que tenemos límites muy, 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 o sea, somos muy tontos, básicamente. Somos incapaces de ordenar cosas muy complejas. Y la economía es un sistema muy complejo. Que somos, quizá, estamos empezando a rascar la superficie de cómo funciona. Claro, cuando tenemos esta posibilidad o tenemos la posibilidad de alguien que dice, es el medio político, que estaba hablando antes, medio económico es esto. ¿Y el medio político qué es? El medio político es tocar la puerta del político, el empresario toca la puerta del político o el político del empresario. Es una relación que a veces es simbiótica. Y les dice, oye, ¿tú sabes cuántos empleos genero yo para esta economía? Esto se dice mucho. Deberías protegerme. Deberías protegerme de la competencia. Genero tantos empleos que si se pierden, el Estado va a tener que dar subvenciones, subsidios o lo que sea, o se te va a generar una revolución. Esto en parte es cierto, ¿eh? Cuando hay una pérdida muy fuerte de bienestar en la población, la población se revela y caen gobiernos. Una de las principales causas de caída de los gobiernos son mala economía. Entonces, cuando esto pasa, hay esta relación que otra vez puede ser simbiótica y además malvada, que simplemente lo sepas, oye, es que me están moviendo y como me están moviendo, tengo que pegar un puñetazo encima de la mesa y utilizar la violencia del Estado para evitar la competencia. Entonces, este mecanismo tan de feedback, de retroalimentación positiva, se pierde porque básicamente vas a tener una o unas pocas empresas ya establecidas que no tienen ningún incentivo a buscar nuevo valor y además para el trabajador es la muerte también porque no tiene alternativas, o se tiene que mover de país, pero no tiene alternativas dentro de su país para decir, en vez de emplearme aquí, me voy a emplear en esta otra. Entonces, es un desastre tanto laboralmente como de creación de valor y esto es lo que explica, vamos, me he ido un poco más allá del mercado laboral, pero esto es lo que explica de por qué hay gente que expulsa, por qué hay países que expulsan trabajadores y hay otros países que los atraen. Usualmente estos países que los atraen son donde existe la capacidad de competir para estas empresas, donde las empresas empiezan a probar diferentes cosas y empiezan a generar, algunas de ellas, otras quiebran, pero algunas de ellas empiezan a generar mucho valor y atraen trabajadores también de otros países. Los lugares donde esto no ocurre son lugares pobres, míseros y son lugares que expulsan gente. Sí, yo aquí vi una cosa que no había visto en ningún sitio, que es en mi empresa hay un equipo y además nuestro es un equipo pequeño que se llama Employer Branding, cuya función es hacer ver lo buena que es nuestra empresa para trabajar y se dedican a eso, a crear contenidos de marketing para poner LinkedIn en todas las redes sociales de mira qué buenos somos, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque competimos con Google, con Facebook, con Twitter, o sea, es que aquí o te pones las pilas o no contratas a nadie, vamos, nadie de estos perfiles que todo el mundo busca al final. Claro, suena genial eso, suena como algo, como un mercado laboral muy eficiente. Sí, 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 desde luego. Pues bueno, luego también está el caso de España y quería preguntarte por qué los salarios son tan bajos con respecto a otros países y en todos los sectores, incluso un programador que puedes decir gana mucho dinero, vale, pero gana mucho menos de lo que podría ganar aquí, por ejemplo. Sí, bueno, también te puedes hacer la pregunta de por qué ganan más, como tú estás en un país pues más desarrollado que España, yo estoy en uno menos, entonces yo me puedo hacer la otra pregunta, ¿por qué en España ganan mucho más? De hecho es la pregunta que me hacen muchas veces los alumnos, oye, ¿por qué en España se gana mucho más dinero que en Guatemala? Y la razón es la misma, es exactamente la misma, de por qué se gana más dinero en España que en Guatemala, de por qué se gana más en Irlanda que en España. Y tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando antes, con el tipo de políticas que implementan los países. El caso, la comparación de España con Irlanda es hasta insultante porque en el año, hasta el año 90 España era bastante más rica que Irlanda, bastante más, no un poco, bastante más. Claro, Irlanda toma una serie de medidas que son muy interesantes de estudiar y por alguna razón tampoco se estudian tanto, hay gente que sí los pone de ejemplo pero no tanto. Irlanda tiene el impuesto de sociedades más, uno de los, no el más bajo del mundo, pero sí tiene uno de los más bajos del mundo, el más bajo de Europa. Por poco tiempo. ¿Perdón? Ah, por poco tiempo, sí. Ya, bueno, qué desgracia. La Unión Europea no le gusta eso. ¿Qué te dice? Armonización fiscal, es lo que se está oyendo todo el mundo. ¿Por qué? Porque la competencia fiscal, pues alguien dice, empieza a llamar a los países paraísos fiscales, que por cierto es una mala traducción del inglés, es un refugio fiscal. En inglés es refugio, no es jefe de cielo, no es paraíso, es refugio. Entonces, ¿y por qué hay refugios? Porque hay infiernos. Hay refugios fiscales porque hay infiernos fiscales. España es un infierno fiscal y además no solamente es un infierno fiscal en el sentido de que se cobren muchos impuestos, otros países de Europa también cobran bastantes impuestos, sino por la persecución casi arbitraria que hace el Ministerio de Hacienda de las personas. Bueno, cuando no es el Ministerio de Hacienda es el de Sanidad y cuando no es el de Sanidad, o sea, es decir, tienes que sacar tantos permisos y tantas tonterías, a veces entre diferentes agencias del gobierno, te piden cosas diferentes, que la gente dice, se acabó. La empresa, fuera, se va, yo no quiero ya empresas, yo no quiero ya, me voy a emplear. O sea, me voy a emplear para otro porque es mucho más cómodo y no tengo dolor de cabeza y no tengo aquí un, perdón, no tengo un, pues eso, pues un tipo del gobierno que viene aquí encima con una superioridad moral, que claramente le estás pagando tú el sueldo, es que estás destruyendo, esto es como comerte una, tienes una gallina de los huevos de oro y en vez de esperar a que ponga un huevo, te haces un caldo. Genial, un caldo de gallina, ya no tienes gallina, ya no pones huevos de oro. Pues esto es lo que hace la hacienda española y vamos, yo conozco el caso de primera mano de varias personas que me han dicho, es imposible poner una empresa aquí, es imposible, es que te van a perseguir y te van a tratar como un delincuente y esto es el problema también del derecho administrativo, te juzga, el Estado es juez y parte, evidentemente no te puede meter en la cárcel porque no es un tema penal, para eso sí, tiene que ser un juez, todavía menos mal, pero el derecho administrativo te pone una multa y te la comes y ya está y el mismo tipo que va a hacerte una especie de, pues que te habla con una superioridad moral increíble, es el mismo tipo que te pone la multa y no te puedes quejar o te quejas a una instancia administrativa que es el mismo, un desastre. Esto en España pues tiene una presión fiscal un poco más baja que otros países de Europa, pero me juego el brazo y no lo pierdo, que en este sentido es mucho peor la hacienda española que la de otros lugares. Pero bueno, esto es un punto más de todo lo que explican el desastre que es España en comparación con otros países en su mercado laboral, bueno, en su mercado laboral y en su generación de valor y de empleos de calidad. Otra es lo que ya estábamos viendo del mercado laboral, otra es las restricciones que hay, pues la protección de algunas industrias también nacionales, es decir, hay bastantes cosas aquí. Entonces, no es solo una, pero bueno, se pagan impuestos altos, es relativamente arbitrario la inspección de hacienda. Luego también quizá hay un tema que puede ser incluso sociológico, yo cada vez que estoy en España voy menos una o dos veces al año, escucho eso de la plaza, quiero la plaza y a mí me provoca un rechazo moral tan grande, porque ¿qué es la plaza? La plaza es ser funcionario público, ¿por qué? Porque están muy bien pagados, están muy bien pagados y todo el mundo sabe que además trabajan poco. Por la seguridad también. Y seguridad y estima social. Hay una estima social, oye, que eres que economista del Banco de España, imagínate eso. Ah, eres economista de la empresa X, pues tiene menos estima social, eso por desgracia en España, esto no lo entienden en otros, esto en Estados Unidos no se entiende. Todavía que les queda eso a ellos, a nosotros no. Entonces, eso también me provoca, eso es un tema ya puramente, se sale de la economía, es un tema quizá más sociológico, pero tiene que ver también con el salario que se paga en un lugar y en otro. Los salarios del sector público son muy altos, son sustantivamente más altos que los del privado. Sí, sí, sí. Y hay otro punto que me gustaría tocar del mercado laboral es del SMI, que ahora está como muy de moda porque lo suben una y otra vez. Y bueno, se dice que el SMI puede destruir empleo. ¿Por qué puede pasar esto? Bueno, es un tema, otra vez le voy a robar una frase a Rayo, Rayo fue mi profe, así que no me siento ahí, si lo cito no pasa nada, que es que salario mínimo le pondrías a tu peor enemigo. Es un tema de, pues si a mí me cae muy bien Andrea, pues le digo, pues salario mínimo de cero. Te pagarán lo que produzcas, como hablábamos antes, te pagarán tu productividad. Si yo te odio, te pongo un salario mínimo de un millón de dólares al año, o de cien, o de mil millones de dólares, lo que se te ocurra, vamos, el límite es el cielo. ¿Por qué? Porque pues estoy seguro que eres increíblemente productiva en tu empresa y generas servicios de mucho valor, pero estoy también seguro que casi, que no, que mil millones no los produces. Si yo te quiero castigar, te pongo un salario mínimo muy alto. Aparte, existe también en economía algo que se llaman las economías de aprendizaje, que es algo que en general creo que también la gente de relaciones laborales lo ve bastante, que es un tema de, pues tú el primer mes que estás en la empresa eres más un estorbo que otra cosa. Es por lo que existen becas. Básicamente, pues durante un par de meses aprende cómo funciona esto y después ya a lo mejor puedes producir algo de valor. Pero el primer, primeros meses, pues básicamente es al revés. Estás teniendo que, te están enseñando. Entonces tienes que coger a alguien que está produciendo algo en la empresa que lo deje de producir para enseñarte a ti. Por eso las empresas no les gustan los currículum gente que cambia de trabajo cada seis meses porque es una pérdida. Entonces, eso te da una idea de que este tipo no se va a involucrar y como no se va a involucrar, solamente voy a tenerle durante la parte donde me está generando pérdidas y luego no. Entonces, en un currículum nunca puedes tener, bueno, pues tener quizá uno o dos, pero tener un montón de trabajos así encadenados de cortísimo plazo es un desastre. Entonces, claro, ¿qué es una economía de aprendizaje? No solamente durante los primeros meses vas a pasar de no productivo a productivo, sino que vas a empezar a ver qué habilidades, si eres un poco listo, vas a empezar a ver qué habilidades y qué cosas son más valoradas en la empresa y empezar, muchas de ellos, van a empezar a decir, voy a adquirir esas habilidades. Muchas veces las propias empresas, en sistemas que son muy eficientes, como puede ser Irlanda, las empresas te ofrecen un esquema de promoción, básicamente en base a que te saques un máster, te pagan el máster o te pagan la mitad del máster o lo que sea. Claro, eso también pasa mucho en Alemania. Eso en España también pasa, pero pasa menos. Entonces, claro, si yo evito que llegues al primer peldaño de la escalera laboral, no vas a seguir subiendo nunca y no vas a tener capacidad de subir nunca. De hecho, se dice que los trabajadores con menos habilidades, pero que podrían ir adquiriendolas poco a poco con esta economía de aprendizaje son los que más les impacta el salario mínimo, porque nunca llegan al primer escalón. Nunca se suben al primer escalón de la escalera laboral. Impacta a jóvenes que tienen su primer empleo, que no lo van a tener nunca su primer empleo o que lo tienen que buscar fuera de su país. Y a personas que están en industrias que se tienen que readaptar, personas incluso mayores, donde de alguna manera, pues no sé, yo siempre pongo el ejemplo, es un poco tonto de, me estaba produciendo máquinas de escribir. Ya nadie quiere máquinas de escribir, por lo tanto tendré, si yo tenía unas habilidades que eran muy específicas para la empresa que produce máquinas de escribir, las tengo que readaptar. Y durante el tiempo que las readapto, necesito, pues probablemente, o no voy a tener más remedio que bajar mis pretensiones salariales. Si me choco con el salario mínimo, nunca me vuelvo a enganchar al mercado laboral. Y tú dices, o sea, dices que no se les contrata, que les falta ese primer escalón de la escalera porque por el dinero, que es el salario mínimo, tengo a alguien con experiencia. Es que si yo soy empresario, digo, es que por mil euros contrata a una persona con experiencia. No me arriesgo a contratar a alguien sin experiencia, claro. Claro, a la gente que ya es productiva no le impacta el salario mínimo. Si tú ves, pues no sé, el director financiero de una gran empresa española, ¿tú crees que le va a impactar a él el salario mínimo? Él produce cien veces más que el salario mínimo. Y los puestos de trabajo que tiene el salario mínimo suele haber muchísima gente disponible, por lo tanto encuentras a alguien con experiencias. Lo que tienen los mercados laborales como España, que tienen muchísimo candidato por puesto. Porque, por ejemplo, aquí a ver, hay becas, de hecho mi empresa tiene un programa universitario de becas, pero son estudiantes. No te pasa como en España, que yo estuve de becaria tres años después de estar licenciada. Eso pasa en España porque las empresas se lo pueden permitir. Porque oye, si puedo contratar a alguien que lo que tú dices, que vaya aprendiendo, tiene coste cero, claro. Hace falta, pues eso, más empresa, más competencia. Y bueno, esto no, o sea, no sé, habría que ver qué efecto tienen las contrataciones. Seguramente no a corto plazo, lo que decíamos antes, pero el otro día leía que las pymes, o sea, las empresas entre, no sé si eran 50 y 100 empleados o algo así, tenían, no sé si un mes o dos, no me acuerdo, para hacer una auditoría de igualdad. O sea, tú mira, no tendrán las empresas cosas de que preocuparse con la que está cayendo y ahora tienen que gastar dinero y tiempo en pasar una auditoría de igualdad. O sea, es que... Es que, claro, pero uno lo entiende por otra vez, por pura política. Tú le has dicho a una generación entera, casi una generación entera, vamos, desde que yo salí de España, ya es media generación, 10 años, le has dicho, estudia estudios de género. Claro, pues tú eres reclutadora, creo, ¿no? Vamos a ver, esto es como contratar a un sindicalista. Estás contratando un problema. O sea, estás contratando a alguien que va a trabajar poco y se va a quejar mucho. Entonces, tú no quieres contratar... O sea, a ver, cualquier persona, en su sano juicio, lo que quiere es alguien productivo en la empresa y es una relación... La empresa con el trabajador es una relación y debería ser una relación siempre simbiótica. Cuando tú tienes un trabajador, que ya le han dicho también, eso es un problema también... Mira, eso es un problema también sociológico español. La empresa te explota, la empresa te explota, la empresa te explota, la empresa te explota, pues terminas siendo... Primero, terminas teniendo una animadversión muy fuerte hacia tu trabajo y hacia... En vez de todo lo contrario que debería ser, no estar orgulloso, de tu trabajo y de tu producción, estás todo lo contrario. Pero toda esta gente de estudios de género, que son un problema viviente, les han dicho, estudia eso, que ya verás que es una buena salida de futuro. Claro, cuando van a salir, no los contratan y Dios, como es lógico, porque es un problema, no es alguien que va a solucionar. Uno se emplea para solucionar problemas, no para crearlos. Si los creas, te vas de la empresa. Entonces, lo que generan estas personas es un problema de política pública. Oye, que tenemos un montón de expertos en temas de género, que no son expertos en nada, pero... Y esos expertos hay que colocarlos en algún lugar. ¿Qué hago? Pues se crea un mercado artificial para ellos. Esto es muy viejo. ¿Cuál es ese mercado artificial? Auditorías de género. Tienes que hacer obligatoriamente auditorías de género. Esto no es por machacar a las empresas, al menos no en este caso. Esto es por darle una salida laboral a todos los acólitos de los políticos que están viendo que el feminismo moderno, que es una desgracia intelectual, pero que su feminismo moderno les viene muy bien electoralmente. Entonces, necesitan crear una especie de... Vamos, esto es casi pre-revolucionario y lo estudió Sorokin. Necesitas crear esa inteligencia y para eso necesitas toda esa... Es un término peyorativo, no nada bonito. Necesitas generar esos estudios de género, pero luego necesitas generar una vía de vida a toda esa gente. Y si se mueren de hambre, pues dejan de ser tu inteligencia. Entonces, les metes auditorías de género y automáticamente se te van a generar mil empresitas pequeñas o incluso a lo mejor solamente esa persona que trabaje como autónomo y que te dé la auditoría de género, que va a ser una tontería, que va a ir a envenenar... Es que eso es interesantísimo. Va a ir a envenenar a tus trabajadores. Que lo mismo, están muy contentos y les va a decir... ¿Sabes qué? Están pagándole más por ser hombre a ese. Que por cierto, sabemos que es una tontería eso, que no existe en España. No existe. Eso de pagar más a una persona por su género, por su color. No existe. O sea, no existe. Y aparte, no tiene sentido que exista. Una empresa no tiene sentido... Como eres una mujer, te pago menos. Te joroba. Pues te contrata la competencia y me hunden. Ya, es que es una tontería. Pero claro, a una empresa pequeña le puede suponer un problema tener ocupada a una persona toda una mañana, teniendo al auditor, preparando la documentación. Vamos, yo recuerdo cuando estaba en Barcelona que preparar auditorías de calidad era un rollo que nos llevaba días. Por toda la información que tienes que recabar, que tal, que cual. Entonces, es una chorrada y no se hace por machacarlas, pero a una pyme puede fastidiarla bien. Claro, claro, claro. Sin ninguna duda. Aunque creo que esto es algo que... Me dicen mal de muchos, ¿no? Pero está pasando en todo el mundo ya, por desgracia. Sí, sí, sí. Es muy extendido. Sí. 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 Sí.